Le habla José Fuente, antes conocido como Pepo Loíza. Envío un saludo, bendito sea el nombre de Cristo, a todos los confinados, en todas las instituciones de Puerto Rico, y en especial a los que estuvieron conmigo ahí en la última cárcel donde estuve, en el Teatro Correcional, saben que los amo mucho, a los que están en la Mi 72, a todos los confinados y confinadas, tanto a los jóvenes también como a las jovencitas que se encuentran en las instituciones, como a los distintos programas que hay. Dios les bendiga, los amamos con todo el corazón. Gloria a Dios, que bueno poder testificar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, se congregan en la iglesia Maranata, ¿verdad? De sus pastores Héctor Delgado. Héctor Delgado, Jennifer Carrasquillo, Julio Ramos y María Hernández. Que los saludamos por este medio, estuvimos en la campaña el lunes, en una campaña de testimonio que hizo por siete días nuestro amado pastor, Aleluya Héctor Delgado, y estuvimos el lunes y estuvimos el jueves que Piña terminó la campaña, Alfonso Otero. Pero estuviste el lunes y nos gozamos, ¿verdad? Porque vimos como Dios, ¿verdad? Yo me gozo de todas las cosas lindas que Dios les permite a ustedes tener, porque estuve con ustedes dentro. En la prisión estuve, yo estuve en esa institución, en la 308, que estoy todavía. Saludos a los muchachos de la 308, Aleluya, los martes estoy visitando, nos retiramos con ellos, pero un tiempo tú estuviste allí retirándote con nosotros, Aleluya, y vi como soñamos con este tiempo, y vemos como Dios es fiel en el cumplimiento de que lo que prometió lo cumplió. No se tardó, nosotros nos desesperamos, Alaba, pero Él cumplió, Aleluya, y ver, ¿verdad? Allí te vi en la campaña, testificar, compartir palabras, pero lo lindo es que Dios te puso en gracia con la comunidad, gente de tu pueblo lo hice, estaba allí, gente con quien habías tenido problemas, sobre todo, hasta la distancia de 20 años de vivir una vida desordenada, poder reunir a las familias, Aleluya, poder tener palabras de elogio para quienes fueran tus esposas, ¿verdad? o compañeras, ¿verdad? Las madres de tus hijos, honrarlas por el tiempo que los cuidaron, tenerlos allí, ¿verdad? Qué bendición linda, ¿verdad? Que eso uno lo sueña, y es lo que los confinados y confinadas sueñan algún día, poder reunirse con su familia. Así que te felicito por las cosas lindas que el Señor ha estado compartiendo contigo. Gracias. De verdad, hablando, para mí fue una experiencia que soñé por muchos años. Yo tuve 20 años en las instituciones de Puerto Rico, y poder estar allí, que Dios me brindará la oportunidad, al igual mis pastores, Aleluya, los cual amo con todo mi corazón, y poder expresarme y poder decirle a las personas de dónde Dios me sacó, poder que ellos pudieran entender y comprender que yo sé que hay muchas personas que albergan esperanza en que Dios va a hacer algo con su vida, en que Dios va a restaurar su matrimonio, en que Dios va a rescatar a sus hijos. Y de verdad que fue una experiencia hermosa, hablando. Yo siempre le pedía a Dios eso, yo siempre le dije, Dios mío, no permita que el corazón de los hijos míos se dañe, que sientan odio hacia mí, ya que no he estado nunca, ya que no me conocen. Inclusive le pedía a Dios también por las madres de los hijos míos, y yo decía a Dios, mira, yo sé que en un pasado, pues, yo fui un joven inmaduro, enamorado, sinvergüenza. Y qué bueno es que, dice la palabra aquí que quería compartir este texto, porque no puedo irme sin no compartir este texto. No, en el Salmo 50, versículo 15, la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Asimismo, dice yo, en muchas instituciones de las que estuve, me encontraba en angustia, me encontraba triste, pero cuando tuve un encuentro con el caballero de la cruz, bendito sea el nombre de Cristo, todas mis cargas, todas mis preocupaciones, todo lo dejé en las manos del Señor, y de ahí en adelante, Orlando, usted es testigo de eso, usted estuvo en casi todas las instituciones que yo estuve, nos visitó cuando era el capellán de nosotros, aleluya, también nos levantó a las 5 de la mañana, alaba, a orar, a buscarle al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Y para mí, de verdad, Orlando, no hay palabras para yo poder describir todo lo bonito que Dios me ha dado, bendito sea el nombre de Cristo, las experiencias que he pasado, los lugares donde Dios me ha llevado, y en estar con mi esposa, y como usted dijo, tener una buena relación a Hong Kong, con las madres de mis hijos, bendito sea el nombre de Dios, que es algo que en ocasiones uno cree que va a ser imposible, pero qué bonito es cuando uno aprende a conocer el verdadero significado de imposible, porque literalmente, hablando en la lengua española, hasta lo tengo escrito, porque quiero decirlo como lo dice el mismo diccionario, dice, imposible, que no puede ocurrir, o no se puede hacer realidad. Y esa palabra, por muchos años, yo sé que a los confinados, tanto como a mí, como a las confinadas, y yo sé que usted lo ha escuchado mucho, ha mastillado, como dice uno, en el corazón y en la mente, el enemigo va a noventar sobre la vida de uno, y más cuando uno se encontraba haciendo una sentencia tan extensa como la que yo estaba haciendo, de 104 años, y ver mis hijos a la distancia, como dice uno, creciendo sin mí, creciendo sin conocerme, en muchas ocasiones el enemigo va a noventar sobre mi vida, y esa palabra imposible, me dolía mucho, pero qué bueno cuando uno se humilla, y cuando uno habla con Dios, y Dios dice, ese es el diccionario de la tierra, el que dice que no puede ocurrir, el que dice que no va a pasar, pero el diccionario mío de aquí del cielo, cuando llega la palabra imposible, lo que dice es, bendito sea el nombre de Cristo, ahora me toca a mí, salte tú, que ahora me toca a mí, ahora soy yo quien hago, bendito sea el nombre de Dios, así que en muchas ocasiones, yo sé que hay muchos confinados, como madres también, que ha llegado esa palabra de imposible, pues déjeme decirle, que en el diccionario del cielo, el significado cambia, porque en el diccionario del cielo, lo que el Señor te está diciendo es, ahora me toca a mí, ahora soy yo Cristo quien va a ser, ahora soy yo Dios quien hace por ti, ahora soy yo quien pelea por ti, y qué bonito es cuando uno descansa, en esa seguridad del Señor Orlando. ¿Habrá algo difícil para mí, dice el Señor? Nada. Porque nada es imposible para Dios, aleluya, y qué bueno cuando uno se pega a la fe, aleluya, se le pega la influencia del cielo, hermano, igual, ¿verdad? Nuestras crianzas, ya habías estado anteriormente aquí, y Taira también estuvo presente, mientras se esperaron, y ver las historias de libertad y de restauración, ¿verdad? En un momento dado, porque no estábamos haciendo las cosas bien, Taira fue privada de poderte visitar de por vida, pero vemos que cuando los caminos del hombre, le son agradables a Dios, hasta con sus enemigos, le hace estar en paz con ellos, porque Taira testificó, una vez haber conocido al Señor, porque el refrán de la calle dice, que para lo que nace doblado, no hay tronco que lo enderece, ah, olvídate, pero qué lindo que Cristo lo torcido lo endereza, y lo que estaba torcido en sus vidas, fue enderezado, y vemos cómo fue restablecida las visitas, por aquellos que no fue ningún golpe de suerte, fue una coordinación divina, porque no hay imposibles para Dios, donde hubo un contacto con un ex gobernador, que se le presentó tu caso, testificando de la nueva vida, que Dios te había dado un nuevo corazón, y vemos cómo se restablecieron las visitas, y fuiste indultado, alaba la gloria de Dios, para que usted sepa que no hay imposible, no hay imposible para Dios, y ver que quizás en un pasado, porque quién viene por el mundo al Señor, todos somos pecadores, uno es un pecado y otro es otro, es suficiente hermano, porque a veces nosotros clasificamos los pecados, pero el pecado tuyo, y el pecado mío, es el suficiente para impedir que lleguemos al cielo, y si no hay cielo, hay infierno, alaba, que hay que escapar en el nombre de Jesús, bueno hablando, y como usted estaba diciendo, referente a mi esposa, yo quiero que lo diga a ella, para que le dé fuerza, a las esposas de los confinados, porque, ella en muchas ocasiones, aleluya, me decía papi, me siento sola, papi esto, y yo le decía, y yo le decía, mami, vamos a aprender a confiar en el Señor, vamos a depender del Señor, y cuando decidimos hacer eso, no importando la sentencia, no importando todo lo que me denegaban, porque Orlando, no hubo una cosa que yo no hiciera, que me dijeran que no, todo era no, y mi esposa me decía, tú sabes por qué te están diciendo que no, porque Dios cuando te saque, te va a sacar completo para casa, y no tienes que volver a la cárcel, y a veces yo le he escuchado así, cuando me encontraba un poco golpeado, y yo decía, ay Dios mío, dame a agarrarme de esa fe de mi esposa, aleluya, porque, yo le decía, pero cómo es posible que ella diga, que no me va a dar nada, porque Dios me va a dar otra cosa mayor, aleluya, es veces que uno apunta, a algo pequeño, cuando Dios le va a dar algo grande, así que mami, comparte, corto, yo sé que tú no hablas mucho, pero, porque hay muchas madres, muchas esposas, que, que han perdido la fe, o que se encuentran golpeadas, Gloria a Dios, Gloria a Dios, así mismo he hablando, de verdad, pues, la fe se pierda, no es que se pierda, uno mengua un poco, no puedo decir, tampoco, porque yo estaba en 100 todo el tiempo, porque yo también estuve, en 30 y en 20, pero, siempre agarrada de la mano del Señor, porque aún, cuando mi esposo salió, yo le, yo le dije, a él, bueno, porque cuando te dije, que, yo pensaba que mi vida, iba a ser así, él preso, y yo en mi casa, pero, de verdad yo, pero siempre hay ese refrigerio del Señor, de verdad, yo le digo a todas, de verdad, que yo sé, de verdad, que uno a veces mengua, pero que no, no se retiren de la mano de Dios, porque Dios, para Dios, no hay nada imposible, de verdad, y aún, todo, como él dijo, todo era no, y aún nosotros nos casamos en la cárcel, pero, primero, ¿qué pasó? primero, 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 no, no, pedimos para casarnos, Orlando, y dijeron que no, entonces, pues, ahí, ahí ya fue golpeada, entonces ella me dijo, no, no nos vamos a casar, este es el destino de nosotros, yo visitarte, yo, eh, irte a ver, las actividades, y yo le dije, no, yo le dije, yo rechazo eso en el nombre de Jesucristo, ahí él estaba fuerte, yo le dije, yo rechazo eso en el nombre de Jesucristo, y tú vas a ver que Dios va a abrir las puertas, y nos vamos a casar, y nos metimos en ayuno, en oración, al cabo de varios días, me contestan la carta, y me dicen, sí, se pueden casar, y después que nos casamos, que llevamos un tiempo casados, ella volvía a entristecir un poco, y yo le dije, pues si Dios no es loco, Dios no permitió que nosotros nos casemos, para nosotros no estar juntos, y así era, jeje, la dinámica de la pareja, es que si uno está desanimado, el otro lo anima, y si el otro, o sea, apoyándose, y teniendo por centro la fe, en nuestro Señor Jesucristo, de una pareja que no empezó así, que Dios restauró, que se puso Cristo por centro, que el mundo estaba en el corazón de ustedes, pero Dios transformó, cambió, aleluya, los trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que usted vea que lo que empezó mal, puede terminar bien, aleluya, que es una historia de restauración, de liberación, de transformación, porque eso es lo que hace Dios, lo imposible, aleluya, y comenzaste diciendo, que lo imposible, quítese no, aleluya, van a encontrarse muchos no, y esas son las montañas, que muchas veces escuchamos en la Biblia, y esas montañas se moverán, si tuviera fe, como un grano de mostaza, y le diría a esa montaña, a esa piedra, ese no, aleluya, a esos no insistentes, no, 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 aleluya, se mueve en eso, no, esa es la montaña, que se mueve en esta hora, en el nombre de Jesús, puedes llamar, al 787-219-6090, 787-219-6090, estás escuchando, el testimonio de José Fuentes, la historia de restauración, también con su esposa, Taira, aleluya, y gozándonos aquí, en él rompió mis prisiones. Orlando, ese no, que siempre está en la vida del confinado, como que siempre está en la vida de las madres de los confinados, como siempre está en la vida de los hijos de los confinados, y como yo he podido comprenderle, si he podido ver eso ahora, porque, en el año que voy a cumplir afuera ahora, en varios días, aleluya, la gloria de Dios, que rápido pasó ese año hablando, he podido ver que, los hijos míos, por mucho tiempo, pensaron y creyeron, que nunca iba a salir, mi señora madre, me decía, que le decía a Dios, bendito sea el nombre de Cristo, Dios mío, yo no me quiero morir sin ver a mi hijo afuera, mi esposa, que en muchas ocasiones se fue, fue golpeada, amistades, que hoy en día, cuando me dice, achonero, nosotros pensamos que nunca más iban a salir, y ver, todo eso que puso el enemigo, en las mentes de las personas, que me declararon muerto, inclusive yo en varias ocasiones, cuando yo oía que todo el mundo salía, y yo seguía ahí, y pasaban los años, y todas las leyes que hacían, nada favorecía, a los que estaban haciendo 99 años, yo decía, wow Dios mío Señor, cómo será, cómo tú lo harás Señor, era para mí, una pregunta, muy fuerte, pero qué bonito es, que no le hice caso a Senón, que aunque me doliera, que aunque me debilitara, como quiera, iba ante la presencia de Dios, que aunque muchos no creyeran en mí, que aunque muchos no creyeran en mi esposa, como quiera, nos retirábamos, y quiero darle un consejo, a todos los confinados, que nos escuchan, y a todas las personas que nos escuchan, que saquen un día, por lo menos un día, que saquen un día, para retirarse con su esposa, para pelear la buena batalla, porque hay que pelear, hay que pelear, uno no puede estar viviendo, del cuento de las glorias pasadas, hay que pelear día a día, y eso fue una de las cosas, que más yo hice, agarrarme del Señor, y pelear con fuerza o sin fuerza, había muchas ocasiones, que ni podía orar, solamente me tiraba de rodillas, y empezaba a llorar, y a llorar, y a llorar, porque en ocasiones, dentro de la prisión, usted que conoce bien de cerca eso, Orlando, usted sabe que los ánimos, no son muy buenos, a veces la atmósfera está un poco, cargada, por no decir todas las veces, sea de lo que sea, pero yo me, yo digo que yo, yo me enchulé de Cristo, ahí está, yo le digo a las personas, como le dije a usted, y como le testifique a todas las personas, que fueron a la campaña, que yo veía, el mundo como una rosa, y que bonito es, cuando tú puedes ver, el mundo como una rosa, porque a todo el mundo, le gustan las flores, las rosas, huelen bien, son bonitas, le gustan a tu esposa, le gustan a tu madre, le gustan a todas las mujeres, del mundo, digo yo, quizás algunas no le gusten, pero a la mayoría de las personas, le gustan las rosas, pero la rosa tiene algo particular, que si no sabes cogerla, tiene espina y te hinca, así mismo es el mundo, el mundo le gusta a las personas, el mundo le gusta a la carne, porque nosotros salimos de ahí, pero sin embargo, cuando tú tomas el mundo, así como la rosa, cuando la tomas por las espinas, cuando tú tomas el mundo, y caminas por el mundo sin Cristo, usted se hinca, usted le crea dolor a sus hijos, usted le crea dolor a su madre, usted le crea dolor a su esposa, ¿por qué? porque no aprendiste a coger el mundo, como Dios manda, que es a través de Jesucristo, porque fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, yo destruí todo, porque cogí el mundo, sin Cristo, y eso acabó con, mi matrimonio, eso acabó con muchas cosas en mi vida, pero qué bueno es, que cuando llegué a la institución, como le dije al gobernador, la vez que tuve la oportunidad, me encontré con el caballero de la cruz, con Jesucristo, y qué bueno que, hay hombres de Dios, hay confinados, que buscan de Dios en espíritu, y en verdad, que pagan el precio, pero también hay capellanes, como lo es usted Orlando, yo no soy servidor de ojo de nadie, la palabra lo dice, que no le sirve a un ojo a vuestros superiores, pero Dios honra el que lo honra, y hombres esforzados, así como usted, con mi pastor, que siempre está tratando con, con el adicto, con el confinado, de verdad, hacen falta muchos hombres de Dios, así como ustedes, que, que en muchas ocasiones, usted llegó a la institución, eso usted lo puede testificar, y yo me encontraba triste, lo abrazado, y lo que hacía era llorar, y usted siempre dándonos ese apoyo, y de verdad, que hacen falta, por eso nosotros estamos aquí, dando por gracias, lo que por gracias hemos recibido, porque yo sé que hay muchos hermanos, que se encuentran tristes, al igual de sus esposas, esperando que salgan, se desesperan, porque es normal que uno se desespere, pero aquí estamos nosotros, para dejarles saber, que no es en vano lo que están haciendo, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo, brinda esperanza, donde el hombre no la da, fíjate que en esta parejita, había muchos no, fueron privados, verá, por errores que cometemos, pero nuestro Dios, es un Dios de otra oportunidad, a veces dicen, de segunda oportunidad, de tercera y cuarta, porque, a veces el hombre se agota, en manifestar la misericordia a Dios, pero vemos que cuando estropeamos, y la enfandamos, como uno dice, Dios, en su sangre preciosa, nos limpia, y nos deja reluciente, alaba, maestro limpio, alaba, y no mi tolin, alaba, si no, el maestro limpio, que es a sangre, tiene el poder, para restaurar, mire, eh, nuestro hermano, Pepo, es responsable, de las cosas, por las cuales, él, él, él llevó a la prisión, ¿verdad? él fue por asesinato, y estuvo allá, estuvo en el narcotráfico, estuvo haciendo, y deshaciendo, eh, aún dentro de las instituciones, siguió haciendo lo malo, este, y yo, yo, por eso, amo, lo que hago, y amo, yo, en un retiro que tuvimos, él lloraba, dolido, por haber hecho, ya lo que Dios le había perdonado, pero él lamentando, eh, las muchas maldades, que el diablo, le hizo hacer, él hubiera querido, haber nacido, en el evangelio, y no haber nacido, en una cuna, donde, de un hogar disfuncional, con brujería, con hechicería, con maldad, y todas las maldades, que fueron añadiendose, por haberse presentado, a los demonios, porque, no hay ninguno, no son ninguno santos, y, y, él lamentaba, cada experiencia, con droga, con muerte, con destrucción, y llorábamos juntos, porque, verdaderamente, yo, no, eso me marcó, a mí, en ese espacio, de retiro, haber llorado, porque hermano, arrepentimiento, no es de la boca, para afuera, buscando un favor, si no es, lamentar, es un dolor, en el corazón, de haber hecho lo que hicimos, y, y que lindo, es que Dios nos corona, de favores, nadie fue en el cielo, unos con un pecado, y otros con otro, pero a veces, como pasó con Simón, el fariseo, aquella mujer, que fue a los pies de Cristo, llorando su pecado, que derramó el perfume, más caro, aleluya, impresionó a Jesús, porque estaba, verdaderamente arrepentido, y es que el hombre, aleluya, que quizás tenía menos pecados, pero quedó con, con aquellos pecados, aleluya, lo suficiente para condenarlo, en el infierno, pero, aquella mujer fue absuelta, delante de aquel, que criticaba, aquel hecho de aquella mujer, que tenía mala fama, que fue a los pies de Cristo, y derramó el mejor perfume, lloró su pecado, y con sus cabellos, lo secaba, y le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, aleluya, y que hermoso saber, verdad, que, que el perdón, y la salvación, y abrirte Dios las puertas, para poder testificar hoy aquí, que Dios es un Dios de restauración, hablando, y como usted decía, mientras estuve allí en la campaña, pues mira como son las cosas de Dios, ese día estaba testificando a Ale, y estoy hablando con un muchacho, y me dice, mira, yo tuve que ver en esto, en una cosa que le aconteció a Ale, y mientras estoy compartiendo con él, pues me, me toca en la espalda, y cuando yo me viro, es una persona que yo había intentado matar, es una persona que yo había intentado matar, y cuando yo me viro, él me dice, mira Pepo, estoy aquí, y es porque, quiero escuchar lo que Dios ha hecho contigo, y de verdad que pues, yo te perdono lo que tú me hiciste, y que bonito es cuando, uno, uno, uno tiene ese encuentro, y la gente, pues el Señor, toque ese corazón, y sea la palabra, que a uno a su propio enemigo, hace, estar en paz con uno, en gracia, y que bonito es cuando uno ve el cumplimiento de la palabra de Dios, en el caminar de la vida de uno, yo quiero Pepo, que tú lances una palabra, una oración, para los confinados y confinadas, que me están escuchando, que, que wow, se le choca lo que tú estás hablando, le choca, no es golpe de suerte, porque él no era, él no es, no, porque él lo indultó, porque tenía conexiones, la misma conexión que tiene, Pepo, es la que tienes tú, aleluya, él tuvo muchos no, como los has tenido tú, pero que lindo, que cuando nos metemos con Dios, insistimos en perseverar, oye, no viene un golpe de suerte, no viene un golpe, aleluya, viene la apertura, de la cárcel, a los presos, y la oportunidad, y el favor del Señor, y yo quiero que tú sepas, que Dios no tiene ni nietos, aleluya, ni sobrinos, tiene hijos, alaba, esto yo le escuche, tú eres, y si tú le estás sirviendo al Señor, y si no le estás sirviendo al Señor, hoy es un buen día, para reconciliarte, hoy es un buen día, si tú no sabes cómo, pues mira, se empieza con Cristo, alaba, y con Cristo pasas de kinder, aleluya, primero, y por ahí sigas subiendo, hasta que llegas al cielo, alaba, porque esa es la meta, llegar al cielo, o sea que, es que no estoy preparado, no preparado, estás embarrado en pecado, alaba, para que la sangre de Cristo, te limpie, yo quiero que Pepo, ministre en esta hora, fe, esperanza, aleluya, liberación, transformación, a las vidas, aleluya, mi alma, te alaba, y vas, quiero decirle, a todos los que nos escuchan, bendito sea el nombre de Cristo, que no se rindan, aleluya, y, dice la palabra, que había una viuda, y había un juez injusto, que no creía en Dios, ni respetaba a hombres, pero dice la palabra, que la existencia, la persistencia, en no rendirse, de esa mujer viuda, bendito sea el nombre de Dios, dice que en un momento dado, el juez dijo, déjame hacerle justicia, a esta mujer, no voy a hacer que me agote la paciencia, pero después dice más adelante, cuánto aún más Dios, va a ser por nosotros, cuánto aún más, cuando tú te acerques al Señor, cuando tú persistas, en lo que has creído, cuando tú te guardes, para el Señor, cuando tú pelees, mi alma que alaba Jehová, la bendición tuya, la de tus hijos, la de tu señora madre, la de tu esposa, bendito sea el nombre de Dios, mueve el trono de Dios, enamora a Dios, aleluya, enamórate de Cristo, pelea, no te rindas, así como dice esta viuda, que no la detuvo la situación, no la detuvo en decir, ese juez es malísimo, ese juez no cree en Dios, ese juez no respeta a hombres, sino que ella, lo que anhelaba en su corazón, ella sabía, mi alma te alaba Jehová, que Dios iba a hacer justicia, que Dios iba a estar de su lado, aleluya, y el Señor no ha perdido una, ni perderá una, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, que no se te olvide nunca, pueblo, que tú perteneces, al ejército de Jehová, mi alma te alaba Jehová, que usted esté en un ejército, que nunca va a perder, mi alma te alaba Jehová, y si va agarrado de la mano del Señor, él lo va a llevarlo por el camino correcto, y le va a decir, donde es que usted tiene, que ponerse a pelear, aleluya, así que, eso es lo que le quiero decir hermano, como dijo Orlando, aleluya, pelee, porque cuando yo tuve la oportunidad, de ver a mis hijos, en esa campaña, cuatro hijos míos, de mujeres distintas, las madres de mis hijos, que fueron allí, que vio a mis hijos, compartiendo su teléfono, unos a otros, como si, fue algo como si ellos hubieran nacido, en ese mismo momento, fue algo tan bonito, y para terminar hablando, quiero leer algo, de mi quinto hijo, después que terminé de certificar, estuvieron mis cuatro hijos allí, mira lo que mi hijo me escribió, puso, papá, sé que es tarde, pero terminé, pero terminé de ver tu predica, ahora mismo, y quiero decirte, que me siento muy orgulloso de ti, que eres el gran padre, que siempre esperé, afuera, y soñaba tanto, tenerte un día, te amo mucho, eres el mejor bendición, a veces no soy expresivo, a veces no me sé expresar, mucho mi sentimiento, pero cuando lo hago, créeme, son de, lo más profundo de mi corazón, gracias por nunca darte por vencido, y luchar por esta vuelta, por estar de vuelta conmigo, aquí afuera, gracias, no sabes lo feliz, que me hace, aleluya, ve, no te rindas, tienes que seguir peleando, porque hay unos allá afuera, aquí afuera, que te están esperando, hay unos que esperan por ti, hay unos, mi alma, que vendrán a Cristo, porque el Señor ha preparado ese momento, para usarte a ti, Dios te bendiga, a las madres no se rindan, no se rindan, mi mamá nunca se rindió, mi mamá creyó en que Dios lo iba a hacer, los amo hermano, del dolor con todo mi corazón, y peleen, que se rinda el diablo, Dios te bendiga, los amo, el número de teléfono, donde pueden contactarte, para invitarte a predicar a su iglesia, o a testificar, verá, 939-275-3012, repite, 939-275-3012, 939-275-3012, Padre, en esta hora, tú eres un Dios de restauración, tú cambias el corazón del hombre, y cambiaste el corazón de un delincuente, un asesino, un corazón conforme al tuyo, Señor, para que sepan los hombres, para testimonio, de que tú eres un Dios de restauración, y de otras oportunidades, y este matrimonio, que quizás, tuvo muchos no, Señor, en la cárcel, mientras te conocieron, porque, ellos empezaron, no teniendo, conocimiento de ti, pero tú te metiste, en medio de ellos, y tú restauraste, y cambiaste la forma de pensar, aleluya, y entonces, lo ilegal, fue transformado, en lo que es correcto, aleluya, entonces pudieron discernir, lo que era santo, de lo que es profano, lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es luz, y lo que es tiniebla, lo que es bendición, y lo que es maldición, y ni siquiera, se comunicaban, por un celular, clandestinamente, porque era contrabando, aleluya, ellos aprendieron, lo que es la obediencia, Señor, fueron fieles, en lo poco, y en lo mucho, tú los pusiste, Padre, y hoy están disfrutando, de lo mucho, porque en lo poco, han sido fiel, Padre, Señor, tú le has conseguido, tantas oportunidades, y tantas bendiciones, pero no es privado, para ellos, tú quieres bendecir, a otros, Padre, hoy es día de restauración, hoy es día de creer, que los imposibles, son posibles, que no hay un no, para Dios, que las promesas de Dios, son un sí, y son un amén, que para el que cree, todo es posible, rompe cadenas, Padre, reprendemos la duda, reprendemos el temor, reprendemos los miedos, ataduras del infierno, se rompen, ataduras, Señor, de maldad, de rebelión, de desobediencia, se rompen, Padre, cabe, en el corazón, la oportunidad, de ser restaurados, por Cristo, alcanzados, por Cristo, convence de pecado, Espíritu Santo, convence de pecado, para que puedan experimentar, un nuevo nacimiento, una nueva vida, libertad, sobre toda cautividad, en el nombre poderoso, de Jesús, pido Dios mío, tu intervención, en medio de este testimonio, de restaurar, familias, matrimonios, que se estaban esperando, y que tú les contestaste, que abriste la puerta, y hoy están disfrutando, de tu presencia, en la libre comunidad, y la restauración, del amor, para poder añadir, los hijos, que fueron hijos, fuera de muchos matrimonios, y la luz, Gracias por ver el video.